Guatemala será sede del proyecto Maya, un centro de exposiciones internacionales donde se abordarán temáticas relacionadas con el medio ambiente, la ecología y el aprovechamiento de los recursos del entorno ante las amenazas de la crisis climática que vivimos a nivel mundial, el cual se prevé inaugurar en el año 2027. Francisco de Paula, presidente de For a Better World Foundation, conversó con Valeria Barrios sobre este gran proyecto. Y me encuentro con el señor Francisco de Paula para hablar acerca de este tema. Él es presidente de For a Better World Foundation y nos va a hablar acerca de este tema. Estoy hablando de este proyecto llamado Maya que se va a instalar en los próximos años en Guatemala. ¿De qué se trata? Se fue construyendo una idea para crear un centro expositivo, una expo universal en donde pudieran participar todas las naciones del mundo y las 100 empresas más grandes del mundo también para mostrar al mundo qué están haciendo para detener el gran tema, el preocupante tema del calentamiento global. Nosotros desarrollamos un proyecto de una expo permanente, como he dicho, para garantizar la presencia de todas las naciones del mundo y de las empresas más grandes del mundo, así como invitar a un consejo consultivo, a las ONGs, a las organizaciones no gubernamentales que han estado trabajando extraordinariamente desde hace muchísimos años para cuidar el proceso de calentamiento global, de cambio climático. ¿Por qué la importancia sobre todo de que Guatemala sea la sede de este centro global? Sí, Guatemala tiene una tradición antiquísima del cuidado a la naturaleza, tiene una tradición antiquísima de sus pueblos originarios como los fiduciarios de la naturaleza, independientemente de la situación geopolítica y geográfica de Guatemala. Lo que nosotros vislumbramos en el diseño del proyecto fueron elementos no solamente que sirvieran para mostrar al mundo lo que están haciendo los países y las grandes empresas. El proyecto está desarrollado en un terreno de aproximadamente 150 hectáreas, en un lugar verdaderamente el paraíso terrenal, frente a los volcanes de agua y de fuego. Hemos invitado a Cirque du Soleil, que está analizando su participación para crear un espectáculo especial para promover esa conciencia ecológica del mundo en el que vivimos. Hemos invitado a empresas como Universal Music para que sean las que administren un centro de espectáculos donde va a haber un programa mes con mes para que vengan los grandes artistas del mundo. que ellos representan para Guatemala va a representar una extraordinaria oportunidad para duplicar o triplicar el turismo que tienen hoy de dos millones de visitantes al año. Y no se diga la creación de empleos que va a estar en el orden de los decenas de miles en forma directa e indirecta. En tres días vas a poder conocer el mundo, su gastronomía, su cultura. Va a haber, por supuesto, un programa extraordinario de cultura, de danza, de música, de pintura. En el fondo está la parte medular, que es el compromiso que vamos a estar vigilando y que va a estar vigilando el mundo entero de cómo están avanzando las naciones y las empresas en los compromisos de desarrollo social.